Siento que mi vida va en un péndulo caótico Mi cabeza gira en una eterna rotación Quiero atravesar ese campo electromagnético Pero una burbuja me impide la traslación ¿Qué tengo que hacer? Son tantos estímulos Quiero una respuesta urgente, por favor No seas estática, sigue los estímulos Abre tu cabeza, abre tu corazón Sube la palanca Aprieta ese botón Gira la perilla Enciende tu motor Mis ideas fluyen con un vértigo volcánico Un sismo frenético sacude mi interior Todo se confunde en un prisma caleidoscopico Un histérico espiral que escapa a mi control ¿Qué tengo que hacer? Son tantos estímulos Quiero una respuesta urgente, por favor No seas estática No seas estática, sigue los estímulos Abre tu cabeza, abre tu corazón Sube la palanca Aprieta ese botón Gira la perilla Enciende tu motor Subo la palanca Y esta vez tan bótico Subo la palanca Subo la palanca Apreta ese botón Y el efecto robótico Giro la perilla Parece un lunático Haciendo mi motor Y me siento fantástica Y me siento fantástica Y me siento fantástica